El jueves se realizará una jornada de sensibilización barrial además de otras actividades enmarcadas en la semana del discapacitado. Miembros de la Comisión Honoraria de Discapacitados de Artigas anunciaron el cronograma de actividades. El jueves 5 de 8 a 10 horas, jornadas de sensibilización barrial organizada por TAPAC. El jueves 5 también, a la hora 16, gimnasia preventiva para el cuidado de la columna vertebral en la sede de Acrida, en el local. Bueno, para eso todo se invita a toda la población, a toda la gente que quiera participar, ¿verdad? El viernes 6, de 9 a 10 horas, es caminata por Plaza Valle con los alumnos sordos de la escuela número 1. El viernes 6, de 15 y 30 a 17 horas, clases abiertas de recuperación de portes en el círculo policial, organizado por el resguardo. También invitan a toda la población, a todos los que se quieran acercar. El martes 17, actividades de fin de curso de la asociación DAM y de la asociación de TAPAC. La asociación DAM va a ser en el local, en su local, y TAPAC va a ser en el club deportivo. A la hora 19 y 30, ¿verdad? Bueno, y el miércoles 18, hora 17, cursos de actividades en el parque, el cierre de actividades, no es el curso. Se va a hacer el cierre con todas las organizaciones, con toda la gente que han participado durante la semana, en el parque 7 de septiembre, con todas las instituciones, ya dijimos, que organiza también el resguardo. En el marco de la semana de la discapacidad, ocasión para recordar la reivindicación de todos los derechos de los discapacitados, vamos a hacer una jornada de convivencia y de inclusión, conjuntamente, todas las actividades con el Mides, la Intendencia Municipal, en la Plaza Valle, frente a la Dirección de Cultura. En esa ocasión, cada una de las instituciones va a hacer una exposición, venta del producto, de los talleres, que cada una de las instituciones posee. El programa de actividades comienza con una canción en lengua de señas a cargo de la clase de sordos de la escuela número 1. Una canción a cargo del Instituto Tapac, que se llama Marcha por la Igualdad. Después, una canción a cargo del Instituto Down, del Centro de Educación Down, ADA, que se llama Todo Vuelve. Después continúa con la actuación de la banda rítmica del Instituto Tapac. La banda rítmica de la escuela número 8. Y después van a actuar jóvenes de la usina cultural de la Intendencia, en un marco de inclusión. Y culmina con la actuación de la banda municipal.